Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal. Os traigo los productitos del reto que hice de productos para acabar en diciembre. Pues bueno, estamos ya primeros de... Hoy es día 4, el día antes de la cabalgata de Reyes, 4 por la tarde. Bueno, pues es primero de mes y os traigo todos los que he conseguido acabar, que son bastantes, ¿vale? Y os voy a ir dando una puntualización más o menos de lo que me han parecido los productos, ¿vale? Es un poquito rápido porque hay muchos. Bueno, los tengo todos aquí, así que bueno, si os interesa el vídeo y queréis saber mi opinión y todos los que he conseguido acabar, quedaros que comenzamos. Bueno, pues vamos a empezar por cabello, que... A ver, creo que lo que he puesto casi casi lo he acabado todo. Bueno, puse este champú de Pantel, Repara y Protege, el de la etiqueta dorada. Bueno, pues este lo he acabado de sobras, ¿vale? Incluso, bueno, ahora ya estoy utilizando otro. O sea que lo he acabado finiquitado. No os digo mucho más porque lo he sacado muchas veces. Es un champú que va bastante bien. Igual que esta mascarilla de Pantel también, de suave liso, liso sedoso, mascarilla intensiva, bueno, esta de aquí, también está acabada. Y bueno, pues también, muy bien, es una mascarilla muy buena. Bueno, de cabello, de cabello he acabado también esto de aquí, el Serum Reparación Total, este de la gama amarilla de Mercadona. Y bueno, pues bien, ¿eh? De este lo voy así comprando de tarde en tarde, porque es verdad que esto dura bastante y bien, bien. Luego, eh... Sigo, sigo por... Bueno, pues por cuerpo. Creo que de cabello ya está. Sigo por cuerpo. Bueno, pues esta, esta loción corporal no he conseguido acabarla. Esta es de, bueno, pues una loción de Nivea reafirmante con Q10 y vitamina C para piel seca. Muy poco. Es que no se ve, pero vamos, que no sé, a lo mejor pues queda un poquito así, poco. Por lo que yo calculo, ¿eh? Que queda. ¿Por qué? Pues porque algunos días me apetecía ponerme esta, pero no por la mañana, sino por la tarde-noche ya para, bueno, pues para ya, para ponerme el pijama, ¿no? Porque es muy untuosa. Esta es de 100 de Lidl, me gusta mucho. De hecho, la aplicación Yuka tiene muy buena composición. Es esta de aquí. Bueno, es una manteca así con manteca de karité, cuidado intensivo de la gama Nature de Lidl. Y bueno, pues veis que, a ver, ahí veis lo que me queda. ¿Veis lo que me queda? Es que con tanta luz, ahí, creo que ahí se ve más o menos, queda un poco más de la mitad. Está volcada y se ha ido para un lado. Y bueno, pues esta tiene un olor muy bueno. Esta me gusta para eso, para ya noche, cuando me ducho y que me voy a poner ya el pijama, porque es verdad que es densa, es una manteca muy densa, tarda mucho en absorber y es, pues, para piel seca, ¿eh? No a todo el mundo le puede gustar esta manteca. Y esta sí que hidrata muy bien, ¿eh? Esta me está gustando mucho. Hidrata muy bien y es más ligerita. Pero bueno, aún así había días que me apetecía ponerme esta. Por eso no la he logrado acabar. Pero vamos, que me queda muy, muy poquito, ¿eh? Bueno, de cuerpo, pues, que tengo aquí un montón de cosas, bueno, no es de cuerpo, pero bueno, pues lo saco ya. De perfumes, perfumes, bueno, pues tres que había sacado, los he acabado, los tres. Este que es el Complicity de Mercadona, a ver, las letras son doraditas, Complicity, que es el clon, el clon, entre comillas, de aire del OEB, que yo, bueno, pues, he tenido recientemente, hace poco que lo acabé, hace pocos meses, el original, el aire del OEB, y se parece mucho. No es un clon, siempre decimos, bueno, pues un poco clon, entre comillas, ¿no? Pero vamos, que no es igual, ¿eh? Se parece mucho, mucho, pero, bueno, pues la durabilidad tampoco tiene nada que ver. Pero, oye, es una buena colonia, vale 7-8 euros, Complicity Woman de Mercadona. Está bastante bien, a quien os gusta, es un poquito fresco, aromas que no sean nada dulzones. A mí este aroma, o bien me gusta para verano, o bien me gusta, pues, para después de la ducha, gimnasio y todo esto. Porque si no, si voy a otros sitios y tal, pues me gusta otro tipo de perfume. Pero está muy bien, ¿eh? Está muy bien, la verdad. Luego, bueno, pues este chiquitito, que es Zarafem, este de aquí, Zarafem. Y, bueno, pues nada, este sí que es total de invierno, es un aroma más dulce, más especiado. Dicen que, bueno, pues que es el clon también, entre comillas, del Hypnotic Poison, Poison de Dior. Y, bueno, pues también acabado, también me ha gustado, no para repetir. Es que últimamente, hasta acabarlo, me lo he puesto bastantes días, así que ahora es como que me apetece descansar un poco de él, ¿no? De momento no voy a repetir. Y luego este también, que me he cansado un poco de él, pero he logrado acabarlo, veis que está totalmente acabado. Ese Lady Million de Paco Rabanne. Bueno, pues este perfume, este me lo regaló mi marido, hará un par de inviernos. Así para ahora, para Reyes, hará un par de años. Por cierto, a ver lo que cae de estos Reyes. Yo, bueno, no espero gran cosa, porque ya lo estuvimos hablando en casa y yo me quiero comprar algo de ropa. O algún botín, o algo de ropa, algún pantalón, alguna blusa, en fin. Y entonces digo, bueno, pues ya me espero a las rebajas, porque, oye, las rebajas son ya la semana que viene, así que prefiero esperarme. Y, bueno, supongo que algún detallito me caerá, pero vamos, que no espero yo grandes regalos, ¿eh? Creo yo. Bueno, pues este me lo regaló él y me ha costado acabarlo porque es un amor-odio. Es un perfume que me gusta, pero tampoco me vuelve loca. Y me gusta, pero, bueno, este año no me ha pasado, ya lo he comentado alguna vez. Este invierno no me ha pasado, pero el invierno pasado a veces me da como un poco de dolor de cabeza. O a lo mejor coincidió, que esos días me dolió la cabeza, no lo sé. Y, bueno, pues no, yo no lo volvería a comprar. Huele bien, pero vamos, que no, yo no lo volvería a comprar. Bueno, pues a ver, eso por ahí de perfumes. Pues ahora, ay, de cabello se me ha olvidado esto, pues esto no me he acordado, queda ahí un pelín, no me he acordado acabarlo. Es el, esto, bueno, es como un spray para después de lavarse el pelo, que no siempre, ya lo veis, no siempre me acuerdo de ponérmelo. Para ayudar a desenredarlo y para que de brillo, bueno, lo de desenredar, sí, sí que va bien. Lo de brillo, bueno, es esto de aquí, de Johnson's, este productito. Y, bueno, nos pone gotas de brillo, cabello más brillante, bueno, bueno, ay, ay. Pues nada, lo voy a poner aparte porque me queda un poquito. Esto también lo he acabado, el agua de Hermic. Nada, esto lo acabé a los pocos días porque me quedaba muy poco. Y siempre pulverizo la... A ver, se ve ahora, mejor. Siempre pulverizo la brocha antes de maquillarme y, bueno, pues bien, ¿eh? Muy buena, también la he repuesto un montón de veces, ¿eh? Lo que pasa que dura mucho, ¿eh? De Mercadona, por si alguien no lo sabe. Luego, de facial, facial, he acabado este gel facial. Este de Biocura me ha gustado bastante, no descarto repetirlo. Lo que pasa, bueno, pues que ahora estoy con otros. Y, bien, bien, es un gel muy suave para piel normal, seca y sensible. Pues le puede ir bien. Este gel limpiador facial con extracto de té blanco de la gama cosmética natural de supermercado Aldi. Luego, ¿qué más? Facial, también. Este no lo he acabado. También por lo mismo, ¿eh? Porque algunas semanas me he esfoliado una vez ya y no me he acordado de hacerlo más veces. Entonces, este esfoliante de Lancome, este me lo regaló Carmen, Carmen Alarcón, de Lancome. Va ahí un pareado. Es un gel, a ver si lo veo con el foco, bueno, pues como un gel esfoliante con el gránulo muy finito. Es muy suave. Pero yo, claro, yo estoy acostumbrada a esfoliarme una vez a la semana. Entonces, claro, lo he hecho una vez a la semana. De hecho, ¿veis? Queda muy... No sé si se aprecia. Queda muy poquito, ¿eh? Va por aquí. Queda muy poquito, pero no he logrado acabarlo. Lo pongo aparte también. Luego, a ver, ¿por dónde sigo? Bueno, voy a ir sacando un poco y... Ah, esto sí. Esto sí lo he acabado. Me quedaba muy poco. Todos los días que ha hecho así sol y tal me lo he estado poniendo y, bueno, pues lo he acabado. De hecho, me quedaba muy poco. El protector, el que yo siempre utilizo, el Eucerin Oil Control, toque seco de Eucerin de protección 50, pues también acabado. Luego, he acabado dos serums que ya, bueno, ahora estoy con otro, con otro que es, os tengo que hablar de otro serum que he descubierto muy baratito. Lo he descubierto en una perfumería de aquí de mi pueblo y me está gustando mucho, muy baratito, muy buena composición y ya os hablaré de él. Bueno, pues estos dos ya los he acabado. Este de Cáñamo, este de Drash & Bee, de la marca Drash & Bee. Este lo compré en Herbolario y bien me ha gustado, pero... No voy a repetir con él. Bien, no me ha ido mal, me ha ido bien, pero bueno, pues como que tampoco he quedado yo ahí súper contenta con él, ¿no? No voy a repetir de momento. Y luego, este de Biocura, este de la gama también natural, igual que el gel este. A ver, ¿dónde lo he puesto? A ver, ¿dónde he puesto el gel? Aquí, que no lo veía. Igual que este gel, bueno, pues igual. De té blanco también creo que es. Serum facial intensivo con extracto de té blanco. Es un serum anti-edad, no sé si se ve bien con el foco. Bueno, este de aquí, de la gama Biocura. Muy bueno. Este serum, igual que digo que es de Nifu Nifan, no va mal, ¿no? Pero bueno, pues no me gusta. Este lo veo más un serum, o para verano, o para piel un poco más, a lo mejor, más mixta. Más mixta grasa. A mí es como que es un serum, no sé, no sé. Es que no sé cómo explicaros. Me gusta mucho más este. Este serum es muy bueno de Biocura. No descarto volverlo a repetir. Luego, esta cremita de manos también. Bueno, puede que apurando me quede para... Sí, apurando, apurando, me puede quedar para un par de veces más o tres. Esta crema de manos de Caléndula, de 100 Nature, también. Muy buena, ¿eh? Me ha gustado mucho. No descarto volverla a comprar, me ha gustado. Lo que pasa que ahora tengo otras por gastar, pero no está mal. La voy a poner aquí porque le queda un poquito. Luego, estos polvos los doy ya por acabados porque me quedaba, ¿veis? Me quedaba aquí muy poquito y se me rompió, ¿veis? Entonces, bueno, pues ya para estos los tiro ya, pues porque tengo más polvos y estos que me pongo perdida. Estos son, creo que eran de Essence, es que se ha borrado el nombre. O de Essence o Catrice, es que el envase es muy parecido. Son unos traslúcidos, es que veis que la letra no se ve. Bueno, de Essence o Catrice, polvos traslúcidos de maquillaje de acabado. Acabado, lo pongo por aquí para tirar. Y estos, bueno, pues estos no los he gastado mucho, ¿por qué? Tienen un porqué. Porque el tono es un poco más oscuro. Estos polvos son también de Carmen Alarcón, de la suscriptora que me hizo el regalo. El tono, polvo compacto, el tono, el tono, ¿qué tono era? A ver, ¿qué tono era? 30 natural, creo que es. 30 natural, sí. Y me va un pelín más oscuro. Es que claro, ahí se ven claritos. Pero no, no es lo mismo que estos traslúcidos. Esto es cuando, depende, si la base, por ejemplo, que me he puesto me queda más bien clarita, pues perfecto. Pero si es una base que ya me queda bien de tono, pues es como que me oscurece un poco. Pero bueno, lo seguiré utilizando, ¿vale? Para los días que me ponga base más clarita. Los dejo aquí aparte también y los seguiré utilizando. ¿Qué más? El perfilador este de 100 Nature. Un perfilador, no, un bálsamo, un bálsamo labial. Tengo otro, porque va en el paquetito y van tres o cuatro. Bueno, pues tengo otro. Este es de miel, de leche y miel, creo que es. Milk and Honey, leche y miel. Y bueno, pues me queda, ¿veis? Nada, muy, muy, muy poquito. Prácticamente lo doy por acabado. ¿Veis que me queda ya nada, eh? Lo doy por acabado porque tengo otro entero y la verdad que llevo bastante tiempo con él. Así que lo doy por acabado también. Bien, esta máscara y me estoy acordando que me he dejado una, porque puse dos máscaras, esta y la de Essence. La de Essence me la he dejado en el cajón, bueno. Pero también está acabada, ¿eh? Ya la pondré, me la voy a traer en un momentito. Bueno, esta es la que os quería decir. Esta de aquí, de las, bueno, os lo digo en español. Perdón, máscara, efecto, pestañas postizas, algo así. Bueno, la las, esta, con las letritas verdes. Esta está ya muy seca, muy seca. La tenía en el cajón porque la he estado utilizando estos días, pero vamos, está súper seca ya. Esto ya no, ya no hace su función. Está ya muy seca, así que la desecho. Y esta de Mercadona, más de lo mismo. Aparte está ya como muy densa, muy, me deja las pestañas así apegotonadas, feísimas. Si está ya muy seca también. Y también la desecho ya. Y bueno, os enseño el gupillón por si alguien no la conoce. Que lo dudo, lo dudo. Pero bueno, por si alguien no la conoce. Luego, el corrector este. Se me ha ido todo al fondo, aún me queda un poquito. Es que claro, cuando yo os lo puse para productos acabados, lo tenía en el cajón que normalmente, bueno, pues normalmente no siempre lo tengo así. Porque si no, así no me cerraría, ¿no? Entonces, claro, al tenerlo así, es como que se expande todo. Y aquí en la caja lo he mantenido así siempre. Y se me ha ido todo al fondo. Entonces, estoy consiguiendo apurarlo más. Porque, bueno, pues es un corrector de Maybelline, el número 15. Es un corrector que me gusta bastante. Así que este no lo doy por acabado. Porque veis que le queda todavía, ¿vale? Lo dejo aquí. Aquí aparte con las cosas de acabar. Y ya acabo, acabo con este contorno de ojos. Que puede ser que apurando, apurando, apurando. Este es el de Biocura también, contorno de ojos, con camomila y aloe vera. Este es para piel madura. Y este que puede ser, que puede ser que apurando, apurando. O lo puedo recortar y sacar más. Pero vamos, que veis, lo estoy aquí apretando. Puede ser que apurando, apurando, le saque algo. Pero vamos, que lo desecho ya. Porque tengo otros correctores. Y la verdad que con este llevo ya bastante tiempo. Y me gusta mucho. He hablado muy bien siempre de este corrector. Me gusta mucho, mucho. Pero ahora tengo otros por gastar. Así que de momento tampoco lo voy a comprar. Aunque sabes que me gusta mucho. Bueno, pues ya está. Yo creo que ya está. Estos productos no los voy a poner junto en la bolsa que yo tengo en el baño. Ya un día ya os la enseñaré. Si hago ya alguna limpieza del baño y todo esto. Y ahora tranquilamente. Que quiero hacer alguna de cocina más. En fin, bueno, pues no sé. Para meter más cositas en el canal, ¿no? Pues ya os enseñaré dónde pongo yo la bolsa de productos acabados en el baño. No estos, ¿eh? Porque esto era un reto, ¿no? De productos que yo quería acabar sí o sí. Pero bueno, lo que es la bolsa de productos acabados. Que hago siempre, ¿no? Pues la tengo en el baño. Bueno, y lo que quería decir es que estos productos no los voy a poner ahí. Porque no os los voy a volver a enseñar. Estos ya los desecho. Menos estos de aquí. A ver. Estos de aquí que los vuelvo a meter. Porque estos sí que tengo que ir acabándolos. Estas cositas que os he dicho que me quedan poquito para acabar. Esto ahí a ver si voy a un bazar o algo y compro una cestita más mona. Tengo varias cestitas, varias cosas, pero lo tengo con otros productos, en fin. Bueno, pues nada. Os dejo aquí. Hoy, bueno, ya os he comentado que hoy es día 4 por la tarde. Lo que os decía de los regalos. Mis chicos se han ido los dos. Porque, bueno, pues nada. Yo le he dicho a mi marido que tenía que grabar un vídeo. Y dice, bueno, pues yo me voy a hacer unos recados y tal. Y se ha ido con mi hijo. Se han ido los dos. Con lo cual sospecho pues que me van a encargar algo a los reyes. Digo yo, no lo sé, no lo sé. Oye, igual me equivoco, no lo sé. Yo ya tengo regalitos también preparados. Y, bueno, pues nada. Este vídeo, ¿cuándo lo subiré? A ver. Pues puede ser. Es que no sé si... Bueno, pues... A ver si me da tiempo. Estoy pensando... Lo iba a subir mañana por la tarde. Pero es muy mal día. Porque mañana por la tarde estaréis todos y todas en la cabalgata. Así que es muy mal momento. Si puedo, si me da tiempo a editarlo antes de que ellos lleguen. Porque a lo mejor luego nos vamos a ir a tomar algo y tal. Si me da tiempo a editarlo, que no tengo que poner precios ni nada. Es una edición rápida. Pues lo subo mañana por la mañana. Así me da tiempo. Mañana día 5 por la mañana. Bueno, pues nada. Lo dicho. Que os traiga muchos regalitos. Pero bueno, que tampoco es tan importante. Oye, que... A mí sí que me gusta pues algún detallito. Alguna cosita, ¿no? Pero bueno, que oye, que lo que importa es la intención y eso. Y un detallito. Y esa ilusión de levantarnos, ¿no? Y abrir los regalitos. Y bueno, pues eso. Sobre todo cuando... Bueno, iba a decir cuando hay niños pequeños, ¿no? El mío ya no es tan pequeño. Y también nos sigue haciendo ilusión, ¿no? Que disfrutéis del día mañana por la tarde. De la cabalgata. Del día 6. Que disfrutéis mucho del día 6. Nosotros ya os dije que todos los días 6. Bueno, todos los años el día 6. Nos vamos al cine por la tarde. Que por cierto no hemos mirado la cartelera. No sabemos. Vamos, no tenemos ni idea de las pelis que hay ni nada. Bueno, pues nada. Que lo dicho. Que os traiga muchas cositas Los Reyes. Y que disfrutéis mucho de la cabalgata y todos esos ratitos. ¿Vale? Venga, que nos vemos en el próximo. Chao.